Estamos escaldando tomates Tenemos un rondón con agua hirviendo Metemos los tomates a los que les hemos quitado el pedúnculo Y les hemos hecho una cruz en la parte inferior Y pasados esos 20 segundos que la pieza rebate Los pasamos a un baño de agua fría Como podemos observar La piel del tomate sale suave Una vez que los peleemos reservaremos las pieles Y los tomates los cortaremos, los despepitaremos Y realizaremos el corte preciso para la elaboración que vayamos a realizar La piel del tomate sale suave 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 La piel del tomate sale suave